Hola amigos acabamos de comprar esta licuadora personal Hamilton Beach la compramos en Walmart a un precio de 15 dólares esta es una buena opción más económica en lugar de la Nutribullet que cuesta arriba de 40 dólares vamos a abrirla para ver qué contiene aquí un manual, vamos a ver, una tapadera un vaso y nada más la licuadora vamos a leer el manual para ver las instrucciones y qué contiene vamos a verificar contiene lo que es la licuadora, el vaso y la tapadera ok, este es un vaso y una tapadera que sella completamente para que no se derrame pueden hacer su licuado y ya después que lo hagan no necesitan vaciarlo en otro vaso ok, hecho en China bueno amigos ahora vamos a probar nuestra licuadora personal vamos a hacer un licuado con plátano y fresas vamos a echar fresas aquí y vamos a colocar leche vamos a taparlo y vamos a colocarlo aquí tiene el botón para encendido en este caso solamente va a funcionar mientras lo mantenga presionado este es en el caso que ustedes solamente quieran triturar un poco o si desean moler por completo pues lo van a mantener presionado más tiempo ahorita vamos a mantenerlo presionado por... para que sea un licuado ya terminamos de hacer el licuado hice bastante espuma excelente amigos un licuado se ve delicioso la ventaja amigos es de que esta licuadora personalizada y este vaso contiene una tapadera antiderrame que entra presión con la cual nos permite si no se derrama lo cual nos permite que podamos llevarnos el vaso al trabajo o al gimnasio o a un lugar sin problemas de que se derrame y aparte otra ventaja es de que esta licuadora personalizada costó tan solo 15 dólares mientras que la Nutribullet normalmente cuesta arriba de 40 dólares bueno amigos muchas gracias por vernos suscribanse y hasta la próxima gracias hermano gracias chau gracias gracias chau gracias ¡Gracias!